En diciembre de 2008, en pleno corazón del Estado de México, la policía encontró dentro del baúl de un auto el cadáver mutilado de una mujer. Su cuerpo llevaba las marcas del crimen organizado grabadas en la piel. Con un cuchillo le habían dibujado la letra Z, que caracterizaba al cártel del mismo nombre. Era una visión morbosa que dejaba en evidencia el nivel de barbarie en que se encontraba sumido el país. Cuando pudieron superar la peste y el asco, los investigadores descubrieron que se trataba de Zulema Hernández, una de las amantes más famosas de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Evidentemente el amor fue su condena mortal. En esta nueva edición de Militarmente, queremos contarte su trágica y brutal historia. Te aseguramos que te asombrará. Las palabras que acabas de escuchar de la boca del Chapo Guzmán son muy relevantes para el video de hoy. Es que el Capo Narco nunca fue un hombre de vicios salvajes con la bebida o los narcóticos, pero sí muy enamoradizo. Hasta el punto de que sus romances le pusieron problemas dentro de su organización. Entre todas sus amantes, hay una que destaca por haber sido una mujer proveniente del mundo criminal. Una dama dura y decidida que el Capo Narco conoció dentro de un penal y con la cual tuvo un gran romance que terminó en muerte. Conozcamos a Zulema Hernández, la trágica protagonista de esta relación. La infancia de la futura amante del Chapo fue muy dura. Ella nunca conoció a su padre y su madre se dedicaba todas las noches a la prostitución, por lo que su vida siempre estuvo marcada por la pobreza. Esto la llevó a que desde muy joven recurriera a las drogas y la delincuencia armada para sobrevivir. En una entrevista brindada durante su estadía en la prisión de Puente Grande, recordó que cuando tenía 13 años, ella y su hermano debían protegerse constantemente de los hombres que llevaba su madre a casa. Por lo general eran borrachos violentos y traficantes de poca monta que iban armados y dispuestos a golpearlos. Cuando la situación se tornó incontrolable, su progenitora se entregó a la organización Drogadictos Anónimos, una institución de rehabilitación en la que permaneció durante años. Ya como adolescente, Zulema se hizo un lugar en las calles de Jalisco. Ella no le temía a las consecuencias y consideraba que todo lo que robaba le correspondía. En esa época, la joven aprendió todo sobre la cocaína y el uso de armas de fuego, ya que bajo ninguna circunstancia quería prostituirse. Ella prefería matar o matarse antes que repetir el ciclo de vivencias de su madre. En palabras de la amante del Chapo, en ese tiempo supe de la droga, cómo se cocina la cocaína y cómo se manejan las pistolas. Vi de cerca a la prostitución lo que aborrecí. Jamás sería p***. Con esa convicción fue que cometió los crímenes que terminaron enviándola a prisión. Zulema ingresó por primera vez al penal en 1992 cuando tenía 19 años. En aquella oportunidad fue llevada al reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, acusada de los delitos de asalto e intento de secuestro, por los que recibió una pena inicial de 35 años. En ese penal, Zulema se hizo del control de la venta de drogas y aprendió a controlar ciertos aspectos de la vida en prisión a su favor, como el tener cierta influencia con los guardias y sus compañeras, por lo que las autoridades la trasladaron al reclusorio Norte. No obstante, el gobierno de la Ciudad de México la trasladó en el 2000 a una cárcel de mayor seguridad, el Centro Federal de Readaptación Social 2 de Puente Grande, Jalisco. Allí, desde 1995, también estaba alojado uno de los criminales más peligrosos y conocidos del planeta. En México, uno de los principales sospechosos de tráfico de drogas fue arrestado. Se lo buscaba intensamente por su conexión con el asesinato del arzobispo de Guadalajara el mes pasado. Joaquín Guzmán, conocido como El Chapo, fue atrapado en Tapachula cuando trataba de cruzar a Guatemala con su esposa y cuatro guardaespaldas. El Chapo, líder absoluto del cártel de Sinaloa, se apoderó de la cárcel de inmediato. Los guardias eran prácticamente sus empleados, por lo que podía organizar enormes fiestas a las que asistían las mujeres más bellas del pabellón femenino. En una de esas noches, los policías enviaron a Zulema Hernández. Se dice que la relación entre ambos nació a raíz del sufrimiento que los dos experimentaron por tener una vida de pobreza y padres ausentes. Supuestamente, el capo le hablaba sobre esos temas a través de cartas. Él no las escribía, pero las aprobaba antes de enviarlas. Los textos siempre comenzaban con la frase, hola mi amor. ¿Quién diría que uno de los criminales más brutales de México también podría ser todo un romántico? En una de las tantas entrevistas intracarcelarias que brindó Zulema, ella recordó, el mismo pavor que él sintió, lo sentí yo. Ese era un hilo de comprensión entre nosotros. Yo también fui pobre y padecí mucho de una madre insoportable. Él padeció el yugo y el abandono de un padre, el cual lo corrió de su casa y lo mandó a trabajar con el abuelo a las tierras, de día y de noche. Él lo vivió y lo superó. Así llegó a ser un hombre como el que es, con el imperio que hizo. Sin embargo, hay versiones mucho más oscuras sobre la relación entre estos personajes. Algunas fuentes periodísticas aseguran que en realidad el chapo no estaba enamorado de ella, sino que simplemente la utilizaba para controlar el consumo de drogas en el pabellón femenino. Las historias más terribles se relacionan con el temperamento colérico e infame del capo. Se cuenta que cuando se enojaba con su amante, el narco hacía que otros reos se acostaran con ella a la fuerza, lo que le generó trastornos mentales a Zulema. La violencia sexual era un elemento cotidiano en esta pareja, demostrando que un criminal de ese calibre no puede evitar causar dolor, incluso a quienes supuestamente ama. Gracias a los ingresos médicos hay registro de que la cordura de la mujer se fue deteriorando severamente a medida que pasaban los meses. El amor con el rey de Sinaloa no sirvió para calmar su ansiedad y locura. Más allá de la versión que elijamos creer, lo cierto es que la relación duró menos de un año, hasta que el chapo escapó de Puente Grande en el año 2001. En simultáneo, ella fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepán. Ese periodo de su vida no está bien registrado, pero se sabe que recobró su libertad en 2006. Desgraciadamente, era cuestión de tiempo para que Zulema fuese víctima de un brutal homicidio, con la firma inconfundible del crimen organizado. 17 de diciembre de 2008. Los vecinos del municipio de Ecatepec denuncian un automóvil extraño, abandonado hacía varias horas. El vehículo estaba aparcado a un lado de la carretera México-Pachuca y no había señales de su dueño. Cuando las autoridades se apersonaron en el lugar, la peste que emanaba la carrocería los recibió como un presagio del horror que estaban por descubrir. En la cajuela se encontraba el cuerpo de una mujer semidesnuda, envuelta en cobijas y amarrada con cintas. Era Zulema Hernández quien entonces tenía 35 años. Su fisonomía tenía señales de golpes, tortura y mutilación. El detalle más oscuro es que en su espalda estaba marcada la Z, la cual había sido esculpida con un filoso cuchillo. Esa misma letra, aunque en un tamaño más pequeño, se encontraba escrita también en su abdomen, glúteos y senos. Era la marca inconfundible de los Zetas, uno de los grandes enemigos del cártel de Sinaloa. Para 2008, las calles de México eran un auténtico infierno. Habían pasado apenas dos años desde el comienzo de la polémica guerra contra el narco iniciada por el gobierno. El único resultado que se podía percibir era el aumento de la brutalidad en las calles. Uno de los hacedores principales de esa violencia eran los Zetas, un grupo comando conformado por exmilitares que se habían puesto al servicio del cártel del Golfo. Como punta de lanza de dicha organización, guerreaban en distintos puntos del país contra los sicarios de Sinaloa y otros competidores en el negocio de los narcóticos. La escalada de violencia fue tan grande que las fuerzas federales tuvieron que intervenir. Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y delincuencia organizada. Era un conflicto abierto para hacerse con las plazas más codiciadas por el narcotráfico. Se estima que la muerte de Zulema Hernández fue un mensaje para El Chapo. Si bien esa mujer ya no era su amante, sus rivales querían dejarle en claro el costo altísimo que pagarían sus seres queridos. Esto nos permite vislumbrar el nivel de brutalidad que manejaban. Solo para amenazar a un enemigo, fueron capaces de torturar, mutilar y asesinar a una mujer que ya nada tenía que ver con el líder del cártel de Sinaloa. Dicho esto, hay algunos detalles misteriosos que enturbian las aguas de este caso. Como te adelantamos, Zulema fue recluida por robo a mano armada a mediados de los 90. Cuando estaba en prisión dejó algunas declaraciones increíblemente polémicas que revolucionaron el mundo criminal. Durante su investigación para un libro sobre el sistema penitenciario, el periodista de la revista Proceso, Julio Yerrer, entrevistó a Zulema Hernández. Ella era una fuente inagotable de conocimiento sobre los negocios ilegales y sobre cómo se manejaban policías, presos y capos. En esa charla, la amante del chapo aseguró que los narcos eran los verdaderos propietarios de la cárcel, debido a que gozaban de privilegios e incluso algunos hasta continuaban con sus operaciones desde el interior. Para ello eran necesarios enlaces oficiales como policías y políticos, que oficiaban demandaderos de los jefes mafiosos. Zulema incluso recordó que hubo personas que rompieron el silencio sobre el acuerdo entre el gobierno y los cárteles, pero que todos ellos fueron asesinados para evitar que se filtrara información que pusiera en jaque a ambos bandos. La mujer tenía bien en claro el riesgo que corría al contar estas historias secretas sobre el ecosistema mexicano. Es por eso que muchas hipótesis respecto a su muerte apuntan a un ataque efectuado no desde los Zetas, sino desde el círculo policial, en un afán de silenciar a una persona que conocía todas sus irregularidades y pecados. A tantos años de aquel ataque, es probable que nunca sepamos la verdad. Como te señalamos al inicio, uno de los pocos vicios del chapo eran las mujeres, lo que explica la gran cantidad de amantes que se le conocieron al capo de Sinaloa. Una de las más recientes también acarrea una historia sorprendente, al menos en cuanto a relaciones con la política. ¿Puedes creer que una novia del criminal más famoso del planeta llegó a oficiar como diputada? Suena como chiste, pero es completamente real. La diputada Lucero Guadalupe Sánchez, señalada como la mujer con la que Joaquín el Chapo Guzmán pasó año nuevo, fue detenida por policías federales afuera de su domicilio, en Culiacán, la capital de Sinaloa. Y después de varias horas de permanecer retenida en su camioneta, fue transportada a la Ciudad de México para rendir su declaración ante la Procuraduría Mexicana. La mujer que acabamos de ver en pantalla es Lucero Guadalupe Sánchez, una de las personas más jóvenes en llegar al cargo de diputada en Sinaloa. Pero su popularidad no se debe solo a su éxito político, sino a una relación que sostuvo con Joaquín Guzmán, por la cual recibió el sobrenombre de La Chapo Diputada. El capo y la joven comenzaron su romance prohibido en febrero de 2011, cuando Sánchez tenía 21 años. Al principio se encontraban ocasionalmente, una vez al mes, en diferentes escondites. Luego se volvieron amantes. Enamorarse no es un delito, pero sí lo es colaborar en los negocios sucios y los crímenes brutales de tu pareja. La relación entre El Chapo y la futura diputada estuvo llena de matices y violencia. No solo mantuvieron un lazo sentimental, sino que también colaboraron en actividades del narcotráfico. Incluso en 2014, ambos protagonizaron un escape de película en Culiacán, donde elementos de la Marina buscaban capturar al líder del cártel de Sinaloa. Lo que sentía El Chapo quedó registrado en una romántica misiva firmada por él mismo. Vivir sin tus caricias es mucho desamparo. Vivir sin tus palabras es mucha soledad. Traficante, asesino y también poeta. Pese a tanto romance, en conferencia de prensa la mujer rechazó por completo las acusaciones que la unían con el criminal. No soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Por supuesto, sus palabras eran falsas. Las fuentes aseguran que Sánchez lo fue a ver a prisión en numerosas ocasiones, con ingresos facilitados por los colaboradores del Capo. En esos viajes la mujer utilizó documentación falsa, pero sus visitas quedaron registradas y fueron utilizadas en los subsecuentes procesos judiciales en su contra. Las versiones más audaces sugieren que la mujer incluso llegó a estar embarazada del capo criminal. Sin embargo, ese rumor jamás fue comprobado, y probablemente sea para asegurar el bienestar y el anonimato del infante en caso de llevar sangre Guzmán Loera en sus venas. De acuerdo con fuentes periodísticas, la relación entre la incipiente política y el narco se terminó en el año 2012. Al año siguiente fue elegida legisladora, dando inicio a su carrera profesional. Se dice que alcanzó el cargo de diputada empleando contactos y redes de corrupción pertenecientes al cártel de Sinaloa. Son los beneficios de enamorar al Chapo. Las autoridades policiales detectaron movimientos extraños de la Chapo diputada, pero la gota que rebalsó el vaso cayó en diciembre de 2016, cuando la mujer supuestamente pasó año nuevo con el criminal. En primera instancia fue desafectada de su cargo, dando inicio a una investigación para dilucidar si había colaborado con el Frente Sinaloense desde su rol público. La evidencia recolectada a lo largo de varios meses de trabajo fue abrumadora y no quedaba lugar a dudas. La política había sido amante del enemigo número uno de la seguridad mexicana. Luego de jornadas tensas, repletas de acusaciones cruzadas, Lucero Guadalupe fue detenida en 2017 cuando quería ingresar a Estados Unidos por San Diego, California, junto a sus hijos. En aquel entonces se la acusaba de conspiración para traficar drogas, lavado de dinero y otros crímenes relacionados al aspecto más organizativo y burocrático del trasiego de narcóticos. Inicialmente mantuvo su postura rechazando cualquier tipo de conexión con el hombre más peligroso de México. Pero la fachada no se pudo sostener. Al cabo de dos años, ya era testigo cooperante de la Fiscalía en el juicio contra Joaquín Guzmán en territorio norteamericano. La chapo diputada colaboró por completo con las autoridades, haciendo entrega de cartas, documentos, audios y fotografías que resultaron fundamentales en el juicio más reciente contra el líder de Sinaloa. Ella testificó, reduciendo así su condena y logrando un trato para evitar estar tras las rejas. Además consiguió protección federal para no caer bajo el fuego de los sicarios de Guzmán Loera. Actualmente Lucero Guadalupe exhibe en redes sociales una vida completamente alejada de la política, enfocándose en su marca personal y viajes alrededor del mundo. Para muchos es una criminal que debería estar tras las rejas, al igual que su viejo amante. Antes de concluir este caso, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la chapo diputada debería cumplir tiempo tras las rejas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Las relaciones sentimentales del chapo no tienen finales felices. Es evidente que el crimen organizado termina consumiendo todo lo que rodea al capo, incluso a sus parejas. Por un lado tenemos el caso de Lucero Guadalupe, quien fue empujada a traicionar al cártel de Sinaloa y protegida por el gobierno luego de un brindis de Año Nuevo. Sin embargo, la peor parte se la llevó Zulema, quien a cambio de su afecto fue torturada y mutilada por los sicarios más salvajes de México. Es imposible dilucidar si estas relaciones fueron reales y desinteresadas o si el capo narco tenía planes ulteriores para estas mujeres. Lo único que podemos asegurar es que enamorarse del número uno del cártel de Sinaloa es una pésima idea. De esta forma llegamos al final del video. Si te gustó este contenido y quieres conocer más historias sobre los secretos más oscuros del crimen organizado, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.